Ya, Azra, basta. Espera, no quiero que te caiga en el ojo. Estoy acostumbrado a estas cosas. Ya, déjalo. Solo quiero limpiarlo un poco. No quiero que te caiga sangre en el ojo. No te muevas. Azra, ya te dije que estoy bien. Cálmate, por favor. Al menos déjame poner esto sobre la herida. Bueno, si eso te hace feliz, adelante. Espera. Tenía tanto miedo. No quería que te pasara nada. Eran unos tipos malos. Menos mal que apareció Kadir. Pensé que nunca terminaría. No hay nada. No hay nada. Entonces estarías muy triste si me lastimaran ¿Qué dices, Zen? No quiero ni pensarlo No sé qué haría sin ti ¿Y qué haría yo si algo te pasara? No me pasará nada a tu lado Es verdad Porque yo siempre te voy a proteger Zen, lo pensé mucho antes de escribirte esta carta De haberme mantenido en pie después de todo Las cosas serían diferentes ahora Todo se volvió más insoportable para ti El dolor no se desvaneció Cuando te expulsaron dejé la escuela y regresé a Tokia Tengo ya dos meses en tratamiento por una fuerte depresión Pero ni la medicina ni las terapias ayudan Perdóname, Zen Y nunca te culpes Nunca olvides que siempre serás muy valioso para mí Eşe Kalma, 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 kalma Señor Kadir Atrás No te acerques más Maldito Zenk No te voy a matar de una sola vez Pienso matarte poco a poco todos los días, desgraciado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video